No quiero verte llorar No quiero verte llorar Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Sabes que hasta la muerte Pude ser solo de ti Si no encontraste Terno en mi alma Si solo penas Te causo yo Memoré mi vida De tu presencia Aunque me duele En el corazón No siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres Mi amor Te voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como un poste de bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Ay, te doy 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 ¿Pillan tu canción? Ay, te doy Ay, te doy